Que el restaurante está vacío en muchos espacios de tiempo y solamente venden horas pico y en las horas pico tengo una capacidad instalada pequeña, entonces ¿qué hago? Los restaurantes se diseñan con base a las razones y a los momentos de consumo, dependiendo de cómo yo haya pensado la marca y cómo haya diseñado los cuatro aspectos claves de la propuesta de valor, pues puede que tenga sentido para el cliente en ciertas razones y en ciertos momentos de consumo. Si yo no diseño el negocio pensando en los cuatro aspectos claves y en cómo se conectan con un momento de consumo para el cliente, el cliente nos mete en alguno o en ninguno y cuando no nos mete en ninguno, pues entonces simplemente somos el negocio cool de ir a conocer y nunca regresar porque no tenemos dónde meterlo. Antes de hacer marketing, antes de ponerse a gastar plata en atraer clientes, haga el mapa de propuesta de valor de la competencia y defina cuál es la propuesta de valor para que entienda en cuáles de los cuatro aspectos claves necesita trabajar para que el cliente lo meta en la mano de consumo. No es necesariamente un problema de marketing, puede ser un tema de target, hay que revisar los 10 aspectos claves del modelo de negocio y así tomar decisiones sin apresurarse.